Música Mil de canciones de primera, madera guato en la sierra Sus soldados la defiendan, si no lo hay en su tierra Y al señor de la milicia Osa táctica de guerra Y un ejército privado, es lo que trae a su mando No copa el ser general, va a tener un alto rango En las medallas que ha ganado Con fuego lo ha demostrado El señor es muy violento y así lo han catalogado El hombre es inteligente, por eso no lo han tomado Ya movió la última piensa Y a todos se trincheraron Helicópteros volando En un bus que no sorpresa Y como si fueran halcones Tiene la mirada bien Pensé al señor de la milicia Y adiós el grito de guerra Y aquí venimos viajala Y aquí venimos viajala Y aquí venimos viajala Y aquí venimos viajala La casería ha comenzado Los tiempos se están cambiando y ahora todos se creen que es feo Dice el señor enojador, si no lo hagan muy fuerte lo que quieran de rebarlo Ya saben a qué se atiene Y nos fuimos por todos Y se habló a mi compa Por el jarleño de eso